Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Saludo vital, saludo cordial para el Magisterio del Departamento del Cesar y el municipio de Valledupar y toda la comunidad educativa de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, a partir del próximo lunes, primero de febrero, se inician las clases en las distintas instituciones educativas del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar. Por lo cual, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes. Desde el inicio de la pandemia, el proceso educativo ha sido el trabajo desde casa o remoto, el cual continuará de la misma forma en el entendido que la Administración Municipal de Valledupar y del Cesar decidieron suspender la presencialidad en el modelo de alternancia por la proximidad de un segundo pico de la pandemia por el COVID-19 en este territorio. Aducesar participó como invitado en el comité de alternancia del municipio de Valledupar, en el cual planteamos la imperiosa necesidad al gobierno municipal de postergar el regreso a clases presenciales y la medida de la alternancia hasta tanto no se aclare y cambie la situación de incremento de la pandemia a través de los rebrotes actuales. De igual manera, que se garanticen los componentes de bioseguridad y con esos como agua potable, baterías sanitarias, instalar lavamanos y suministrar jabón líquido antibacterial proporcional al universo poblacional que asiste en cada jornada de las instituciones educativas. Desde PECODE y ADUCESAR lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, no a la alternancia en medio de este pico de la pandemia, si al cuidado de la vida y la salud de nuestros rectores, nuestros docentes, estudiantes administrativos y toda la comunidad educativa. Por otra parte, desde la Junta Directiva de ADUCESAR nos permitimos aclarar las inquietudes que han surgido con respecto a la actualización del RUC de los docentes pensionados, es decir, lo establecido en la resolución 0001-14 del 21 de diciembre del 2020, donde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, dispuso que los pensionados deberán empezar a usar el Código de Actividad Económica 0020, por lo cual se debe actualizar el Registro Único Tributario RUC, a más tardar el 31 de enero del 2021, pero posteriormente expide la resolución 005 del 22 de enero del 2021, donde amplió el plazo para que los contribuyentes actualicen el Registro Único Tributario RUC hasta el 30 de junio. A renglón seguido, publica el comunicado de prensa 006, donde resaltó que la DIAN está actualizando automáticamente de oficio el RUC de aquellos pensionados que presentaron la declaración de renta durante el año 2020, informando ingresos por concepto de pensión y no perciban salarios. Es importante recordar que existen dos clases de pensionados, pensionados activos y pensionados retirados. Por lo anterior, recomendamos lo siguiente, que los pensionados activos, cuya actividad actual es la 0010, es decir, asalariados, actualicen el RUC adicionando a la actividad 0020 pensionados, que los pensionados retirados que declararon las pensiones en el año 2020, esperen que la DIAN los actualice automáticamente de oficio. En tiempos difíciles y escenarios complejos, unidos vamos comprometidos en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública y los derechos del magisterio. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar Somos Todos, este es el tema del momento. Buenos días a todos y a todas desde el programa Aducesar Somos Todos. Los saluda nuevamente María Yamil Labrito, esperando que todo transcurra de la mejor manera posible, a pesar de los casos de contagios y las tristezas vividas. Aquí estamos nuevamente para decirles a los compañeros docentes y a la comunidad en general, que los maestros y maestras de Colombia, sí estaríamos de acuerdo con el proceso de alternancia, pero con un proceso de alternancia que se dé paso a paso con todos los protocolos de bioseguridad. Con toda la implementación del caso dentro de las instituciones educativas que tienen muchas falencias. De otras maneras, nosotros nos oponemos a esa alternancia que nos muestra que surgió de la incapacidad del gobierno de resolver situaciones relacionadas con la virtualidad, como la conectividad, que era tan importante. Fue incapaz de resolver eso y por eso hoy nos tiene metido en un proceso de alternancia que atenta contra la salud de los estudiantes, atenta contra la salud de los maestros, de los administrativos, de los padres de familia. Un proceso de alternancia que atenta contra la vida, que es el bien esencial que tenemos todas las personas. Por lo tanto, nosotros recibimos las directrices de nuestra federación, la FECODE y de nuestro sindicato Aducesar y nos iríamos a desobediencia civil y a resistencia porque la vida se respeta. Porque aquí no se puede montar una alternancia para salir del paso. Se necesitan elementos, equipos y dinero. Hay que girarles los dineros a los entes territoriales para que puedan adecuar las instituciones y podamos tener, en primera línea, un proceso de bioseguridad completo y oportuno. Decirle a los compañeros también que, desde su sindicato, pues están haciendo todas las diligencias necesarias para el acompañamiento y hacerle ver al ente territorial y al gobierno que no tendría la razón. Que no tendría la razón ante esa incapacidad de no resolver los procesos de virtualidad que nos tocó a los docentes y a los padres de familia, echarnos eso a los hombros en temas tan importantes como la conectividad. Seguiremos aquí denunciando, diciendo lo que está pasando y Dios los bendiga y los proteja y escucharemos algunas opiniones. Saludo fraterno a todos sus compañeros y compañeras docentes y comunidad educativa en general. Desde estas las ubérrimas tierras del Aguajira, particularmente distracción, le envío a todos esta comunidad educativa un saludo caluroso, efusivo, deseando que para este año 2021 todos nos salgan muy bien y que podamos decir a final de año que hemos cumplido con ese legado que la sociedad nos ha brindado, como es el de educar a sus hijos. Pero nosotros queremos educar a nuestros hijos y a los hijos de nuestras comunidades con responsabilidad, con honestidad, con cariño, con amor. Por eso le exigimos al gobierno central, no a la alternancia así como la quieren implementar, sino con todos los elementos de Dios, seguridad, suficientes y necesarios como para garantizarle la vida a nuestros niños, a nuestros maestros, a nuestros padres de familia. Fraternos, saludos. Buenos días, soy la mamita de un alumno de una institución educativa pública de Valledupar, Cesar. Quiero dar mi opinión sobre el regreso a clase de los niños. Sí estoy de acuerdo que los niños regresen a clase por su bienestar, por su aprendizaje, pero no en estos momentos de pandemia. De verdad no se puede, porque en las instituciones públicas no hay el dinero para promover la seguridad, la salud y la vida de los estudiantes y de los docentes. No tienen en realidad cómo cuidarse dentro de la institución. Que sigan las clases virtuales, no al regreso a clase en estos momentos. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que sea mi Dios tomando el control de todo. Mi nombre es Saide Ramírez. Laboro en la institución educativa técnica La Esperanza del municipio de Valledupar y exhorto a las autoridades de la educación a que analicen la situación de las instituciones educativas que no están preparadas para recibir alumnos en la alternancia. Estamos tan expuestos como los profesionales de la salud. El magisterio en pleno merece ser cuidado. Buenas tardes, soy acudiente de un alumno de una escuela pública de Valledupar. No estoy de acuerdo de la alternancia de clases porque la escuela no amerita de los protocolos de bioseguridad. Estaría de acuerdo si las instituciones presentaran los protocolos para que los alumnos empezaran un año escolar bien preparados y no tengan ningún riesgo de ser infectados. Muchas gracias. Ese es mi comentario. Por mi seguridad, estaría de acuerdo si todas las instituciones públicas y privadas presentaran esos protocolos para que nuestros niños regresen a clase. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Saludo fraterno al Magisterio de Colombia, al Magisterio del Cesar. Y por supuesto, a todos los radioescuchas de este programa, Aducesar Somos Todos. Quisiera expresar mis más sentidas condolencias a todos y a todas que han perdido sus seres queridos en medio de esta crisis. Pues bien, inicia el año lectivo. Insistimos en este gobierno de no a la presencialidad, pues debido a que hoy no existen las condiciones mínimas en ninguna de las instituciones de nuestro departamento y de nuestro país. Además, por el alto contagio que hay a nivel mundial, así lo muestran las cifras del personal sanitario, quien maneja a detalles cómo se desarrolla la crisis a nivel global. Por eso nosotros, desde nuestra FECODE, desde nuestra DUCESAR, estamos diciéndole al gobierno que cumpla, pero para cumplir hay un eje fundamental que son los recursos. Pues sí, el año pasado vivimos la experiencia, no pudo el gobierno cumplirle a los estudiantes y a la comunidad educativa con la conectividad. Hoy pretende que en medio del desarrollo de esta pandemia, que no sabemos a ciencia cierta, porque el gobierno ha sido irresponsable y de manera negativa, de manera mezquina, hoy no da cifras exactas cómo va la situación y el desarrollo en materia de la crisis en nuestro país. Por eso le decimos a este gobierno que primero cumpla y deje de estar echando discurso por los medios que más ve la población colombiana, como RCN y Caracol. Hoy la verdad es otra. Hoy el Magisterio sí está preocupado, como siempre lo hemos hecho, que hemos dicho que primero la vida antes que la muerte. Por eso, en estos momentos, para volver a la presencialidad, tenemos que decirle al gobierno que revise su modelo de salud. Es un modelo de salud que ha colapsado. Por lo tanto, ya esto no amerita excusa. Hoy lo que tenemos que decirle al gobierno es que revise ese sistema de salud que dice ser especial nuestra. Hoy se han muerto más de mil compañeros, incluyendo su núcleo familiar. Eso es desastroso en un medio de salud que dice ser especial para un gremio de trabajadores como la integración. Por eso reiteramos de manera certera que de darse las condiciones de bioseguridad para el regreso a nuestras instituciones, la comunidad educativa debe estar segura que el Magisterio de Colombia sean los primeros que tomamos porque es nuestra esencia de estar en las aulas de clases. Hoy queremos nosotros decirle que estamos blindando la salud de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes y, por supuesto, la de nuestro núcleo familiar. Por otra parte, el Magisterio de Colombia insiste en este gobierno que cumpla lo pactado en el pliego de peticiones. De igual forma, en el mes de febrero presentaremos pliegos de peticiones haciendo énfasis en dos puntos muy importantes. El cumplimiento de esos acuerdos y que se legisle para garantizar los recursos al sistema general de participación. A ustedes, mi querida comunidad educativa, desearles los mejores éxitos en este 2021. Todos a cuidarnos porque de nosotros también depende que esta pandemia busque una manera de cómo llevarnos la vida. Por eso, desde acá, les pedimos el favor de todo corazón que nos cuidemos porque el Magisterio siempre ha buscado la manera como brindar la salud y la educación de nuestros hijos. También vale recordarle al gobierno decirle que a pesar de todos sus intentos que no son fructíferos, hoy vemos cómo siguen asesinando a nuestros líderes. Eso llama la atención en este gobierno que solamente legisla para una bancada que creemos que en una democracia no debe ser así. A ustedes, mil abrazos y a cuidarnos todos. A ducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con A ducesar somos todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Buenos días a toda la audiencia en el departamento del Cesar. Un abrazo a todos y todas. La central unitaria de trabajadores ha venido trabajando en diferentes direcciones. Nos hemos reunido con la bancada alternativa. De igual manera, lamentamos esta semana el fallecimiento de Julio Roberto Gómez, a quien a su familia le damos nuestras notas de condolencia. Como le decía, hemos realizado varias reuniones con los estatales, con el FECODE, con otros sectores en búsqueda inicialmente de presentar los pliegos de peticiones por parte de los sindicatos que pertenecen al Estado en el mes de febrero. Pero previo a ello se deben realizar las diferentes asambleas que creemos para aprobar los respectivos pliegos. Estas asambleas, en el caso de FECODE, hace la Junta Nacional. Generalmente, este año van a ser atípicas en el sentido de que deben ser virtuales la gran mayoría. Por ello, los diferentes sindicatos se están preparando y están haciendo estas asambleas para presentar el pliego de peticiones al Gobierno Nacional acogiendo el Decreto 160 que permite una negociación con el Gobierno Nacional. En ese sentido, se debe plantear, por ejemplo, lo que tiene que ver con el incremento salarial 2021 para todos los trabajadores del Estado. En el caso del Magisterio, ya tiene garantizado en el Acuerdo del 2019 un 1.5 y, por supuesto, lo que se negocie con los trabajadores del Estado para todos los trabajadores que pertenecen y trabajan precisamente con el Gobierno. De manera entonces, que en ese pliego de peticiones se deben plantear muchos aspectos relacionados con el trabajo y, de igual manera, las condiciones de salubridad, de bioseguridad que hoy se presenta en cada una de las regiones del país debido a las condiciones, repito, atípicas que se vienen dando producto de la pandemia del coronavirus. Esto es lo que se viene trabajando en dirección, por supuesto, de garantizar un pliego de peticiones que conlleve a los sindicatos negociar, no solamente para los trabajadores, sino las condiciones de la población colombiana. Por otro lado, también se viene planteando un referendo que recoge los puntos básicos, especialmente lo que veníamos planteando en el pliego de emergencia relacionado con una renta básica para la población. De igual manera, en lo que tiene que ver con la salud, en materia de educación, en fin, los aspectos son 10 puntos básicos que se vienen discutiendo en este referendo que se llama Chao Duque y que se están instalando cada uno de los comités a nivel departamental. Esta semana pasada se hizo todas las reuniones pertinentes y, por supuesto, se crea el Comité Nacional de Referendo, al igual que los comités regionales. Se viene trabajando en esa dirección y, por supuesto, nosotros estamos impulsando desde la Central Unitaria de Trabajadores oficialmente este referendo. Por otra parte, la CUT ha venido también haciendo trabajos con los sindicatos regionales y, por eso, hubo reunión de presidentes esta semana, al igual que se viene haciendo los contactos necesarios con los diferentes sectores sociales, políticos y sindicales para llevar a cabo un plan que permita este año llevar a cabo toda una serie de movilizaciones y acciones que conduzcan a luchar en contra de las políticas neoliberales de este gobierno. En ese sentido, entonces, la Central seguirá planteando y accionando con todo frente a las políticas del Gobierno Nacional. ¡Muy buenos días! Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar, somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Un combativo saludo para todos los maestros y maestras del Departamento del Cesar. Felicitar a todos esos compañeros que día a día realizan un excelente trabajo con el objetivo de llevar los conocimientos a nuestros jóvenes de Colombia. Felicitar de igual manera al especialista William Belandia que hoy toma las actas de FECODE para trabajar de la mano con nosotros, con todas las bases, con todos los maestros, con todos esos padres de familia que día a día luchamos por preservar la educación pública, que es nuestro objetivo, la defensa de la educación pública en Colombia, para que todos nuestros muchachos tengan el acceso de ella. Liderar en este 2021 todo lo referente a la consecución de un verdadero estatuto único para los maestros. Los maestros necesitamos estar regidos bajo una sola norma. No podemos seguir permitiendo que haya diferencias entre un maestro y otro. Hoy el rasero debe ser para todos con los mismos derechos con las mismas intenciones, compañeros docentes. Este COVID-19 ha desnudado las necesidades al interior de la educación en Colombia. Se nota sensiblemente la falta de inversión del gobierno a nuestras instituciones educativas, compañeros. Hoy hay una necesidad de que nuestros colegios estén dotados de los elementos disponibles para poder acatar ese discurso del cuento de la alternancia. La alternancia aún no es posible, está demostrado. El pico de la pandemia está elevado al máximo con toda esta serie de rebrotes que se han venido presentando. Nosotros no podemos llevar a nuestras instituciones educativas a unos muchachos. Y en el globo, 19 millones de personas a nivel nacional que hacen parte del círculo educativo, con la intención de que corramos el riesgo, de que se corra el peligro, de que mueran más personas. Portugal, Italia, Alemania, Estados Unidos, lo demostraron. Llamaron a la alternancia y a la presencialidad y fue catastrófica, compañeros. Entonces, hay un afán de medido por parte del Ministerio y algunas Secretarías de Educación que están tirándole la pelota a nuestros rectores para que convoquen a nuestros estudiantes. Estratégicamente utilizan unas encuestas, envían información. Independientemente de que hoy nuestros padres de familia, algunos, quieran enviar porque están desesperados, tenemos que preservar la salud, tenemos que preservar la vida. Consideramos que FECODE ha hecho un excelente trabajo investigativo con profesionales, compañeros, que han demostrado científicamente que no podemos llevar a nuestros estudiantes a las salones de clase. Y entonces, el tema de propiciar condiciones no es simplemente, compañeros, de llevar un gel, no es simplemente de coger un termómetro y medir la temperatura de los niños. Aquí hay que acatar órdenes de la Organización Mundial de la Salud para que en verdad se pueda restablecer el trabajo y la presencialidad. Compañeros y compañeras, ese afán desmedido de algunos docentes, de algunos maestros, de algunos directivos, del ministerio, de los entes territoriales de regresar, en este momento no es consecuente con la realidad. Compañeros docentes, hago una invitación a todos y a todas para que acatemos las directrices de Aducesar, para que acatemos las directrices de FECODE en el objetivo de preservar la vida, en el objetivo de preservar la salud, tanto de nuestros estudiantes, de nuestros padres de familia. Compañeros, hoy la situación de morbilidad en nuestras casas es una realidad. Nuestros estudiantes son vectores que posiblemente no presenten los efectos, los efectos del COVID-19, pero cuando el niño regrese a la casa nos vamos a encontrar con situaciones adversas. Los invito cordialmente y con esto me despido a que participemos activamente de las directrices que nos da nuestro Aducesar, de las directrices que nos da nuestra FECODE. Un abrazo, un cordial saludo y recordemos, unidos entre todos, lograremos la reivindicación de nuestros derechos. Abrazo, compañeros. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar somos todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Muy buenos días al Magisterio Colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Soy Domingo Ayala Espitia, fiscal de FECODE. El día miércoles 20 de enero se desarrolló la primera Junta Nacional de FECODE, donde participaron todos los sindicatos filiales. Importante esta Junta Nacional porque allí se votaron varios elementos que de alguna manera fortalecerán el plan de acción que el Comité Ejecutivo de FECODE construirá con la participación de cada uno de los sindicatos y sobre todo de todos los sectores que de alguna manera generen aportes para un plan coherente que enfrente las políticas neoliberales de este gobierno, que enfrente todas las políticas hoy de muerte que se han venido dando porque este gobierno no atiende como debe ser en condiciones dignas la profundidad de la pandemia y que hoy cobra vidas, centenares de vidas, no simplemente del pueblo colombiano, sino de maestros y sus beneficiarios. Por eso es importante, compañeras y compañeros, esta Junta Nacional. Allí se oficializó el cambio de presidente que hizo el Comité Ejecutivo en forma democrática y por unanimidad, la cual asume como presidente el compañero William Belandia. Aspectos importantes que se trataron en esta Junta Nacional nos tiene que llevar a profundas reflexiones. ¿Cómo enfrentamos la alternancia que el gobierno quiere imponer sin que se tengan los elementos de bioseguridad y la infraestructura adecuada que la cual debe el gobierno nacional dotar? Por ello, se deja claro la desobediencia civil en caso de que se quieran imponer estas políticas de alternancia de la presencialidad. Y aquí hay una situación que hemos venido planteando. Vamos a mantener el trabajo en casa, pero este trabajo en casa lo tenemos que dignificar. Requerimos que el gobierno aporte todos los elementos de conectividad para los docentes, para los estudiantes, porque no en las condiciones como se ha venido desarrollando. Por ello, FECODE presentó una propuesta al Ministerio de Educación Nacional para discutir y concertar las condiciones dignas del Magisterio. Planteamos en esta Junta Nacional la democratización de la vacuna. Hoy, este gobierno no da una respuesta clara y contundente frente a esta situación que estamos viviendo. Estos elementos son muy importantes. Cómo nosotros defendemos nuestra salud, nuestro régimen que está exceptuado de la ley 100 y que hoy son precarias las condiciones de salud que se prestan. El llamado que estamos haciendo a la FIDU previsora, a la Supersalud, al gobierno, es que se generen las garantías de una salud en condiciones dignas. Que se pueda garantizar el pago de nuestras prestaciones económicas y sociales en forma oportunas. Vamos a continuar defendiendo desde luego la conquista histórica del Magisterio como es el FOMAT. Pero para ello requerimos que el gobierno garantice la efectiva y concrete los elementos importantes para que estos derechos se garanticen en forma oportuna. En esta Junta Nacional se votan elementos que tienen que ver cómo enfrentar la barbarie que se viene dando, asesinatos de dirigentes sociales, de dirigentes sindicales, de dirigentes populares. Hoy más que nunca requerimos, compañeras y compañeros, defender la vida, la salud, la democracia y la paz. En ella, en esta Junta, en esta Junta, se aprueba el desarrollo muy importante que tiene que ver con el referendo social que enfrenta las políticas del partido de gobierno, pero también del gobierno. Este referendo social, Chao Duque, lo tenemos que asumir con gran responsabilidad. Estos y otros temas muy importantes que se recogen en las conclusiones de esta Junta Nacional, las estaremos desarrollando. El llamado que hacemos es a la unidad, a fortalecer nuestra lucha, porque hoy más que nunca necesitamos asumir el respeto a nuestros derechos y sobre todo la vida, la salud de cada uno de nosotros y de los colombianos. Muchísimas gracias y que tengan todos un feliz día. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.